Hola chicos, ¿cómo estáis? Venga, hoy os mandamos el reto de cocina de los viernes, ¿vale? El de hoy es muy sencillito, son unas torrijas, que esto está súper fácil de hacer y súper ricos, ¿vale? Así que os voy a ir contando cuáles son los ingredientes que son muy facilitos y lo rápido que se hace todo, ¿vale? Venga, vamos allá. Mirad, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar pan, vamos a necesitar leche, huevos batidos, uno o dos, y azúcar y canela, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar así rápido. Mirad, vais a coger el pan y lo vais a mojar en la leche, ¿vale? Importante, muy muy importante, es que no lo mojéis demasiado, porque si no, se os va a romper el pan y luego cuando hagáis las torrijas, pues os van a quedar súper desmenuzadas y no molan, ¿vale? Mojamos un poquito el pan, perfecto, ¿vale? Y pasamos al huevo. ¿Veis? Tenemos aquí el huevo batido, cogemos uno de los trocitos de pan, lo mojamos en el huevo que hemos batido como si fuéramos a hacer una tortilla, ¿vale? Y lo mojamos aquí. ¿Y qué hacemos? Lo pasamos a una sartén que tengamos ya con aceite, yo ya he hecho unas cuantas antes, ¿vale? Para que se frían. Y así con todos. Mirad. Pasamos otra vez por el huevo, ¿vale? Que se empape bien, pero no demasiado, que no se nos rompa, no se os olvide. Y pasamos al fuego. Y siguiente. ¿Veis? Ya se me ha roto. O sea, es que... Soy un desastre, chicos. Esto no puede ser. La pasamos por el huevo y otra vez ahí al sartén con el aceite. Como veis, pringa un montón porque salta muchísimo el aceite entre el huevo y la leche. Salta mucho. ¿Vale? Así que ir con mucho cuidado. Les pedís ayuda a los papás que no sabéis cómo hacerlo. ¿Vale? Y luego acordaros que hay que limpiar muy bien la cocina. Para que no se nos quede luego todo eso en la gorrina, ¿eh? ¿Vale? Y lo dejamos ahí. ¿Vale? Cuando veáis que más o menos está, esto le queda un poquito, le iréis dando la vuelta. ¿Vale? ¿Veis? Que se queden así doraditas. Y cuando ya las tengáis, pues muy fácil, las pasáis a un papelito, a un plato con un papelito para que absorba todo el aceite. Y les echáis por encima azúcar y canela. Y chavales, esto está riquísimo. Os lo prometo que está súper buena. Venga, un besazo, guapos. Intentad hacerla si nos mandáis algún vídeo, una foto. Que aproveche.